El Creador de No Game No Life no quería estancarse en ese título y desarrolló otro que guarda algunas similitudes en cuanto a la comedia y personajes, pero intenta destacar por sí misma con la narrativa, cosa que también se presencia en su anime, aunque a duras penas. El día de hoy hablaremos sobre Clockwork Planet, un anime de ciencia ficción que a 5 años de su estreno sigue siendo de mis favoritos. Comencemos. En un futuro post apocalíptico, la tierra es destruida, pero un increíble ingeniero conocido como Yi consigue reconstruirla usando engranajes y diversos mecanismos bautizando a la tierra como Clockwork Planet. A partir de aquí conoceremos a Naoto Miura, un simpático estudiante de secundaria que repara a un automata llamada Ryusu. Y junto al increíble Maribel Bregett y su guardaespaldas Bininghalder buscarán salvar a este mundo de muchas conspiraciones secretas. Este fue un buen resumen de la sinopsis, la cual destaca de todas las historias de futuros post apocalípticos con una humanidad venida a menos y personajes variopintos. No muchas historias mencionan a una tierra reconstruida como un gran engranaje de un reloj. El diseño de personajes es sublime y la comedia es similar a la de No Game No Life, por lo cual el aburrimiento es nulo. Los personajes tienen ligeras pero existentes motivaciones. Naoto quiere vivir su vida al lado de Ryusu y esta quiere servirle por siempre mientras que Maribel busca salvar al mundo junto a Halter de algunos movimientos truculentos que implican silenciar a sus conocidos o destruir ciudades en pos de ganar poder y demás cosas genéricas de villanos de anime. Aunque esto los convertirá en enemigos públicos. Y más con la inclusión de Anchor, la hermana de Ryusu. Mis aplausos para el opening, ending y el host del anime. Contrastan muy bien con la esencia futurista del anime, el pesar de los protagonistas y potencian los momentos cómicos. El rumbo de la historia tiene sus pros y contras, pero me atrevo a decir que para ser un anime que promocione la novela en la que se está basando, sí que supo iniciar, desarrollarse y terminar como pocos animes de la misma función. Con aires de que a pesar de los problemas, nuestros héroes estarán allí para ayudar. Son dos los factores que pesaron en este anime. El peso de ser el sucesor de No Game No Life y la poca fe con la que se hizo el anime. Me explico. Se nota que el mangaka quería intentar desapegarse de su proyecto anterior en la novela, y lo cual se ve muy reflejado en el guión del anime. Desde reducir la comedia ecchi hasta metáforas sin sentido o diálogos pseudo filosóficos, esto a largo plazo genera incongruencias como las motivaciones del villano del arco final que simplemente quería desaparecer al planeta porque sí, porque el humano es malo y eso lo justificaba. El problema se resuelve rápidamente y ni siquiera hay una batalla final memorable, un pecado para el género al cual pertenece Clockwork Planet. Luego tenemos la poca pasión con la que se hizo el anime. Sebek no era un estudio tan resaltante, pero al menos proyectos como Overdrive, Pandora Hearts o el mismísimo Tolo Berru pudieron destacar en algún elemento gracias a este estudio, cosa que no se refleja en Clockwork Planet, donde algunos paneles de la novela fueron plasmados sin son ni gracia. Tampoco se arriesgaron a ir por algo distinto a sus homólogos literarios, como darle un mejor desarrollo a personajes desaprovechados como Anchor o dar un final más concreto, especialmente porque el manga fue cancelado y la novela quedó en Yatus, haciendo que este anime se una a la lista de animes de Sebek poco recomendables, pero muy olvidables por el nulo intento de diferenciarse o superar a sus homólogos en el papel, cayendo por supuesto en lo genérico. Aún con fallas, Clockwork Planet es un anime disfrutable, parte de la esencia de No Game No Life se mantiene aquí y la historia intenta separarse de este proyecto. No obstante, las enormes expectativas que se tenían de este anime por ser el segundo proyecto de Yukamiya, aunado al poco aprecio de su estudio por dar algo muy elaborado o tan siquiera diferenciado de su base en el papel, solo hacen que esta serie se vea como algo hecho por el deber y nada más que por el deber, cayendo en el olvido y generando una nota de apenas 5, siendo buena gente. Si fuera más exigente la nota sería un 1 y raspando. El hecho de ser uno de mis animes favoritos por ser los primeros que vi durante mis primeros años en la universidad y el carisma de sus personajes hacen que me rush a darle menos nota. Pero mi opinión no debería importar, lo que debería importar es lo que ustedes opinen de este anime. ¿Creen que pudo ser mejor o ya estuvo condenado al olvido? Deje sus impresiones al respecto que los leeré con gusto. A estas alturas no esperen una segunda temporada ni mucho menos que se retome la novela. A lo mucho esperen que este anime llegue a plataformas como Animonegai donde se rescatan series del olvido. Y listo, eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse al canal y todo lo demás. Síganme en redes sociales y recuerden que este fue su amigo San Leonardo quien les desea un excelente inicio de año. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!